Ojo con Leyva. El ex narco canciller Álvaro Leyva Durán es un tipo peligroso e irresponsable en el sentido estricto del término. Por cuenta de sus errores disciplinarios y su avanzada edad no tiene nada que perder. A estas alturas difícilmente un juez autorice su encarcelamiento así sea capturado mientras comete el peor de los delitos. A lo largo de su vida criminal hizo lo que le dio la gana sin que la justicia le impusiera sanción penal alguna. Anduvo con las PAD, con el narcotráfico y hasta con la banda terrorista vasca ETA sin que la justicia le tocara un pedo. Desde siempre se especuló con la posibilidad de que Leyva podría hacer el monigote de Petro en caso de que este no pueda perpetuarse en el poder. Pero ante la inminente sanción que le intercundrá la Procuraduría, el reconocido asesor en la sombra de las PAD quedará inhabilitado por el resto de sus días para ocupar cargos públicos. Pero eso no significa que ese sujeto dejen de hacer daño. Es un hombre sin principios ni límites. Hasta los terroristas de las PAD, banda para la que él ha servido durante décadas, lo veían con recelo. Lo llamaba con el alias de Diego O'Propesor. En julio de 2022, este portal, a través de tres entregas, reveló todas las menciones que, sobre el ahora ex ministro de Relaciones Exteriores de Petro, fueron halladas en los computadores del jefe narcoterrorista Raúl Reyes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no tiene dudas respecto el maridaje entre Leyva y Durán y el crimen organizado. Desde comienzos de siglo, tuvo prohibido el ingreso a territorio norteamericano. Cuando Petro lo nombró en la Cancillería, le fue otorgada una visa especial para que pudiera desempeñar sus funciones. Algunas versiones apuntan a que dicho visado le fue cancelado cuando Petro le removió el cargo, como ocurrió con Armando Benedetti cuando fue echado de la trabajada de Venezuela. Hace unos años, Leyva se inclinaba a servir mente ante Juan Manuel Santos. Eran los tiempos en los que uno y otro fabricaban el acuerdo que desembocó en la impunidad total de las FARC. Ahora Leyva, fiel a su naturaleza criminal y traidora, ataca a Santos por cuenta de la oposición del ex presidente a la convocatoria de una constituyente vía decreto. Fórmula tramposa que está ambientando para ayudar a que Petro se eternice en el poder. Leyva sabe que puede hacer lo que le venga en gana. Cuando fueron descubiertas sus pechorías con ocasión del proceso que pretendió amallar para favorecer a empresas patrocinadas por su hijo, que estaban interesadas en quedarse con el contrato de la elaboración de los pasaportes. Dijo que no le importaban las consecuencias porque cuando salieran los fallos de la justicia, él ya estaría muerto. Que me notifiquen en el cementerio, se me oyó decir al flamante ex funcionario. Así que hay que estar muy atentos de los movimientos de ese sujeto porque, así como fue capaz de invertirse a la JEP, y de ayudar a que Santos se robara el resultado del plebiscito que negó el acuerdo con Oswald, no le será muy difícil idear el mecanismo para que Petro de un golpe está.